No me conocen y se atreven a juzgarme, por eso estoy mejor solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera, la carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están que les puedo decir que la familia es más pequeña pero se puede sentir. Camino solo, por otra arista, el setero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista, mira, cambio las portadas de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. La lista es uno si uno es egoísta, por eso ya ando solo y hago venta al pormenor. Malabarista de las letras, nunca quise ser mayor, aunque en el comedor del cole siempre hacía más calor. Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor después. Casi la cárcel, me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape. Rapeaba en una mesa con un fader y con un micro de mierda. Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda. Pasa el tiempo y la amistad se olvida, aunque coincidas con algunos la movida no es la misma. Y el silencio sabe amargo, de embargo de recuerdos de un pasado largo. Por eso hago esta letra y me descargo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, mejor que mal acompañado. 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 Camino solo, mejor que mal acompañado.